Si un día cualquiera como hoy, como mañana o como el día que fue ayer me automutilo el corazón No me molestaré en buscar responsables Bajaré con prisas al supermercado, compraré menestra y olvidaré el pecado Leeré, leeré los mensajes de los paquetes de tabaco Me encontraré un paraguas y compraré un reloj, uno de pulsera y otro, otro para donde estuvo el corazón Ya no volveré a cambiar cromos, ni a coleccionar crucigrama, ni a enviar postales Lo haré a candidatos y despreciaré desamparados Subiré los tensores, seré naufragos entre interruptores Renovaré el vídeo y la lavadora, mandaré a coser los botones Andaré a la luz de las farolas y me olvidaré de las lunas Combatiré Corazón, corazón, corazón con cordura Seré un hombre de bien, haré colas y no perderé el tren Un ciudadano ideal, un vegetal intelectual Tendré tarjeta y dinero, una gabardina y un sombrero Tal vez sea extraño, al menos ya no gritaré Yo soy espartaco, al fin podré decir que soy un esclavo Al menos ya no gritaré Yo, yo, yo soy espartaco Al fin podré decir que soy un esclavo 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 Gracias.